¿Cómo se elabora el presupuesto para un negocio? El plan para el próximo año. Todas las actividades, todas las tareas, todas las iniciativas que se van a realizar a lo largo del año se expresan en unidades monetarias, en dinero. Y en esta elaboración del presupuesto se hacen presupuestos para todas las áreas. Participa el área de ventas, presupuesto de compras, presupuesto de producción y las áreas de soporte, administración, finanzas, TI, marketing. Entonces, este es un esfuerzo que debería ser de toda la empresa, de toda la empresa, porque finalmente un presupuesto, si no incide en el comportamiento y las decisiones de los gerentes y del personal de la empresa, no tiene ningún sentido. O sea, un presupuesto no es una hoja de cálculo, no son números. Tienen que incidir en el comportamiento de las personas. ¿Por qué? Porque finalmente el presupuesto es un compromiso de los gerentes, por ejemplo. Gerente de ventas se compromete a vender 100 millones de soles este año. Ok, es su compromiso, él va a firmar este documento. Y entonces él tiene que hacer todo lo posible, tomar las decisiones indicadas para lograr los 100 millones de soles. ¿El objetivo? El objetivo. El objetivo. Por lo tanto, algo muy importante es que si el presupuesto tiene que incidir en el comportamiento de las personas y en sus decisiones, debe ir acompañado de todas maneras de incentivos. Los seres humanos nos movemos por incentivos. Si no hay incentivos, esto no funciona. Entonces, claro, si el gerente de ventas logra sus objetivos, se le tendrá que dar un bono y un reconocimiento especial. Si el gerente de producción logra sus objetivos, se le tendrá que reconocer con un bono. Un premio, digamos. Un premio. Porque si no, no funciona. Los seres humanos nos movemos así. Es un estímulo, correcto. Pero también tiene que venir acompañado, y esto es un poco a veces difícil de decirlo, de castigos. Porque ¿qué pasa si un gerente no logra sus objetivos una vez tras vez? Entonces, a lo mejor, si no está logrando los objetivos, tendría que ser separado y reemplazado por alguien que podría lograr estos objetivos. Los incentivos son premios y castigos. Si no, no funciona. Y otra cosa más, si alguien quiere elaborar un presupuesto, y esto es igual para una pequeña, mediana o gran empresa, es lo mismo, no cambia. Tiene que existir el compromiso de la alta gerencia o de los dueños. Si no existe el compromiso, si el alta gerencia, el gerente general o los dueños no creen en el presupuesto, no creen que el presupuesto los va a ayudar en la gestión, no los va a ayudar en el control, no los va a ayudar en lograr los objetivos de la empresa. Si ellos no creen en esto, no tiene sentido, porque nadie va a querer comprometerse a elaborar primero el presupuesto, menos a seguirlo. Para que todos se alineen, la alta gerencia o el dueño tiene que estar convencido que el presupuesto es importante. ¿Y qué factores, digamos, anexos, si se puede llamar así, pueden influir para la elaboración de un presupuesto? Por ejemplo, a ver, veámoslo. Veamos el proceso de cómo se hace un presupuesto. Normalmente el presupuesto se debería empezar a hacer en octubre, noviembre, diciembre ya es un poco tarde, pero siempre es mejor hacerlo que no hacerlo, para hacer un presupuesto. Entonces, lo primero que tendría que pasar es que el gerente general o el dueño y la gerencia de finanzas, si es que es la gerencia de finanzas la que se encarga de hacer el planeamiento y control, envíen un memorándum, envíen un mail donde le dicen a todos, vamos a empezar con el presupuesto para el próximo año. Va firmado por el gerente general y por el gerente de finanzas. Una vez que es firmado por el gerente general, entonces ven que hay un compromiso del gerente general. Sin esto no funciona. Porque el gerente de ventas o el gerente de producción está ocupado en producir. Es decir, pedirle que haga su presupuesto para el próximo año puede ser tomado como trabajo innecesario y adicional para lo que él cree que fue contratado, que es producir nada más. Pero si viene con el respaldo de la gerencia general o del dueño, él va a tener y se va a comprometer a hacerlo. No sé si me dejó a entender. Correcto. Una vez que pasa eso, se reúnen con los gerentes y la gerencia general y la gerencia de finanzas probablemente tienen que dar lineamientos. Mira, para este año la economía va a crecer tanto, el sector va a crecer tanto y nosotros debemos crecer tanto. O a lo mejor la matriz o la corporación nos pide esta rentabilidad, estas utilidades. Por lo tanto, tenemos que hacer el presupuesto bajo este objetivo. Entonces, las áreas empiezan a hacer su presupuesto. Ahora, para hacer el presupuesto hay un orden. El primero que tiene que trabajar es el área comercial o de ventas. Todo el presupuesto se cuelga, por decirlo de alguna manera, del presupuesto de ventas. Entonces, el área comercial hace su presupuesto para el próximo año. Voy a vender tanto mensualmente, a qué clientes, en qué ciudades, en qué regiones. Hace un presupuesto detallado. Y ese es su compromiso. Con el presupuesto de ventas hay que tener cuidado porque es el presupuesto más difícil de hacer. Es el más difícil de hacer. Primero, los gerentes de ventas o los gerentes comerciales normalmente, si pueden vender 100, te van a decir que van a vender 90. Por lo tanto, tienes que forzarlos. Esto es un arte. Porque, no, tú dices que vas a vender 90, ¿no? Pues yo, pensamos que debes vender 110 porque la economía y el sector va a crecer tanto. Y entonces, ellos dicen... Es un tira y afloja. Exactamente. Un negocio constante. Exactamente. Al final del día, el presupuesto es una negociación que termina en un compromiso. Pero que está basado en cómo va a ir la economía, cómo va a ir el sector, qué he logrado el año pasado. Tiene su sustento en eso, pero al final del día es una negociación. Lo otro con ventas es que si ventas se compromete a 100 millones y vende 80, estamos en problemas, no van a faltar recursos. Pero si ventas se compromete a 100 y vende 150, también me puede meter en problemas. ¿Por qué? Porque yo, inesperadamente, al tener que vender más, necesito más financiamiento, más capital de trabajo, producir más, ver de dónde compro los insumos. O sea, las dos cosas me meten en problemas. Pero prefiero que se equivoque por más que por menos. Este problema está mejor que el otro. Exactamente. Claro. Y una vez que se han definido las ventas, entonces el de producción dice, ok, si tú quieres vender todo esto que quieres vender y tenemos que tener estos inventarios de seguridad, yo tengo que producir tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto. Una vez que él determina cuánto tiene que producir, el de compras dice, si tú quieres producir tanto de esto, tanto de esto, tanto de esto, para poder cumplir con el plan de ventas, entonces yo tengo que comprar tanto de estos insumos, tanto de estos insumos, tanto de estos insumos, o contratar tal personal, o abrir un nuevo turno. Y entonces se prepara el presupuesto también de compras. Y en paralelo deberían correr los presupuestos que son de las áreas de soporte, administración, finanzas, marketing, que cada área va preparando su presupuesto. ¿Y qué pasa, profesor Aguirre? Digamos, como usted señala, se tiene que considerar el estimado, digamos, del crecimiento del país. De la economía, del sector. De la economía, correcto. Exactamente. Pero, ¿y qué pasa si primero no se fija cierto nivel y luego cuando ya se va avanzando, se ve que la situación no era tan así? No se creció, digamos, como inicialmente se pensó. ¿Se tiene que reajustar? Sí. ¿Cómo hacemos ahí? El presupuesto es un instrumento dinámico. Entonces, yo tengo una perspectiva para el año que viene, pero a lo mejor a los tres meses nos damos cuenta que no vamos a vender tanto porque pasó algo en la economía, pasó algo en el sector. Entonces, tenemos que reelaborar el presupuesto, ajustarlo a la nueva realidad. Tenemos que ajustarnos a la nueva realidad. Y así cada vez hay que irlo ajustando porque nadie puede adivinar el futuro, además. Correcto. Nadie puede adivinar. Entonces, la información va llegando conforme van pasando los meses y hay que ir ajustando. Otro tema importante con respecto a los presupuestos es que el presupuesto no es un documento o una hoja de Excel que yo lo guardo en mi escritorio y al fin de año... ¿Lo logramos o no lo logramos? No tiene sentido eso. El presupuesto para que inciden las personas se tiene que ir evaluando mes a mes, por lo menos. Entonces, terminado de enero, los primeros días de febrero, comité de gerencia, vamos a revisar el presupuesto. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer? ¿Qué hemos logrado? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esto? ¿Qué entró un nuevo competidor? ¿Y entonces pasó esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos revertir? Es una evaluación constante. Constante, porque si no, si solo lo hacen tres personas, porque a veces hay personas que hacen su presupuesto, dos personas hacen su presupuesto y lo guardan en el cajón y al año siguiente lo abren, eso no es un presupuesto. Son números en una hoja de Excel. El presupuesto tiene que incidir en las personas, en el comportamiento de las personas, en sus decisiones. Si no, simplemente, como te vuelvo a repetir, es una hoja con números. Y en el caso, por ejemplo, de un país como el nuestro, que tiene en los últimos años muchos problemas, digamos, a nivel político, judicial, estos actos de corrupción que en cierta forma deben afectar también, entiendo, a la economía. ¿Eso qué tanto afecta, digamos, para todo este trabajo que es importante en las empresas? Bueno, es que si saltan hechos de corrupción que hacen, de alguna manera, desconfiar muchas veces del poder judicial o de los poderes del Estado, eso siempre va a tener impacto en la economía. Hablando un poco de este tema, ¿no? Decían que la corrupción, algunos decían que no afectaba a la economía. Por supuesto que afecta a la economía. Cuando una empresa sobrevalora proyectos y entonces el Estado tiene que confinanciar más dinero en estos proyectos y tiene que usar nuestros impuestos para subsidiar a este proyecto sobrevalorado, está dejando de invertir en educación. Correcto. Y siempre va a afectar a la corrupción a la economía. He escuchado que dicen que no lo afecta, siempre lo afecta. Y estos actos de corrupción lo que pueden hacer, lo que puede pasar es que tengamos que replantear los supuestos de crecimiento. Si la corrupción es tan alta que el país se frena, entonces mi presupuesto... Yo pensaba que la economía iba a crecer 4.5 y finalmente por hechos de corrupción está creciendo 2.5, tengo que adecuar mis presupuestos a ese nuevo crecimiento, ¿no es cierto? Correcto. Y además el tema de estos números, quizás fríos o presupuestos, obviamente también tienen que ir acompañados con el tema de ética, como debe ocurrir en todas las áreas, obviamente, ¿no? Exactamente. En todos los ámbitos. Ese es un punto muy importante. El presupuesto genera, tiene incentivos siempre. Y pueden haber incentivos perversos. Por ejemplo, lo razonable es que si el año pasado vendimos 100 millones, ahora vendas 110. Correcto. Pero yo te exijo 150, y yo te sobreexijo, algo que es irreal. Entonces, en el área de ventas, para concretar negocios, a lo mejor tiene que ir a una licitación, y entonces por ahí le piden una comisión, y como yo tengo que lograr ese presupuesto que me han pedido, tengo el incentivo perverso de incurrir en actos deshonestos. Correcto. Para que te des cuenta, ese es un buen ejemplo, el presupuesto incide en el comportamiento de las personas. Y puede introducir incentivos perversos, incentivos que no se quieren. Perfecto. Para terminar, el presupuesto es un plan, el presupuesto maestro es un plan de corto plazo, de un año, pero tiene que ir engranado al plan de largo plazo. Podría pasar que yo esté cumpliendo con el presupuesto operativo del año, pero me esté alejando de mis objetivos estratégicos de mediano y largo plazo. Solo déjame terminar con un ejemplo. Imagínate una empresa que el 80% de sus ventas es a un solo cliente. Es bien riesgoso, porque si ese cliente te abandona, no hay negocio. Se queda hasta el aire. Estamos o no. Entonces, yo presupuesto vender 100 millones, pero quiero que el próximo año solo el 70% sean a ese cliente. O sea, ir reduciendo su participación. A lo mejor a fin de año vendí 120. Qué bueno, de 100 pasé a 120, pero ahora el 95% de mis ventas son para ese cliente. Puedo haber logrado la cifra de corto plazo, pero me estoy alejando del objetivo a largo plazo, que es no depender de un cliente. Hay que saber engranar el presupuesto operativo de corto plazo con mis objetivos estratégicos de mediano y largo plazo. Estrategia y arte, entonces, también. Es mucho arte. Que tiene que ver con este tema. Muy bien, profesor Aguirre, muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido Carlos Aguirre, profesor de ESAN, y así cerramos el bloque Más que Economía, gracias a ESAN.